Buenos días a todos. Vengo de la Universidad de León y somos también un grupo de profesoras de distintas facultades de la Universidad de León. En este caso el trabajo está relacionado con las competencias transversales, la relación que tienen las competencias transversales con el trabajo fin de grado. Era un tema que, como ya han aportado mis compañeros anteriores, surge el trabajo fin de grado como una novedad en algunas titulaciones y partíamos de la reflexión de qué es lo que se pretende conseguir al diseñar, tutorizar y evaluar los TFG que elaboran los estudiantes. Este era el punto de partida, una reflexión en torno a la que surgió la relevancia que tenían también las competencias transversales. Según la bibliografía, el TFG se debe concebir, diseñar, desarrollar y evaluar como un proceso de aprendizaje donde se integran y se visualizan las competencias de grado. No solo las específicas, sino también las transversales. En teoría, las específicas sí que se asimilan durante toda la formación. Pero, ¿qué son las competencias transversales? Pues aquellas que no están directamente relacionadas con los conocimientos técnicos propios de cada titulación, pero, sin embargo, cada titulado debe poseer. Y considerábamos que la exposición y defensa del trabajo fin de grado y la elaboración era una buena oportunidad de evaluar esas competencias transversales, puesto que las específicas ya se evaluan a lo largo de la formación universitaria. El grupo de profesoras, también somos un grupo de innovación docente, donde el grupo trata de mejorar los procesos implicados en la realización del TFG, solo que esto podría ser la primera parte de este trabajo, lo que sería el trabajo piloto. Los objetivos del trabajo de escribir las competencias transversales que los estudiantes consideran más necesarias para la realización del TFG, sobre todo vamos a hablar desde un nivel de la percepción que tienen los estudiantes en estas competencias transversales. Un segundo objetivo sería describir el nivel percibido de desarrollo de las competencias transversales a lo largo de su formación, si es que durante toda la formación realmente reciben, reitero la palabra formación, en estas competencias transversales, las 18 competencias transversales que hemos analizado las veremos a continuación, y por último detectar las competencias transversales en las que desde el punto de vista de los estudiantes existe un déficit formativo. Esto para nosotros será muy importante, determinar ese déficit formativo de cara a implementar algún tipo de acciones o generar herramientas para favorecer la asimilación de las competencias transversales. Participaron en el estudio un total de 225 estudiantes de los tres grados de la Facultad de Educación, la participación fue voluntaria y aunque sí que hubo disparidad entre los grados, es aceptable, un 70% de los estudiantes colaboraron en este trabajo. Se generó una encuesta para este estudio, se administró online, que tenía tres partes, una información general, preguntas sobre el nivel percibido del desarrollo de las competencias transversales a lo largo de la formación y cómo influían estas, en la tercera parte, en la elaboración del TFG, la relevancia que tenían las competencias en el TFG. De esta tabla voy a destacar solo un dato, las diferencias entre las competencias necesarias para la realización del TFG y la percepción del nivel de competencia adquirido son significativas a excepción de la competencia en lengua extranjera y la comunicación interpersonal. Los estudiantes no encontraron diferencias entre lo que necesitaban y la formación que han recibido. Y en este gráfico se establece de mayor a menor los déficits percibidos en competencias transversales, las 18 competencias transversales, que podríamos agrupar en tres grandes bloques, como vamos a ver a continuación. Por un lado, hay unas competencias en las que los alumnos consideran que tienen un gran déficit competencial, que son la documentación, la expresión escrita y oral y el pensamiento crítico. Y esto creemos que es porque ellos consideran que son las más importantes para la elaboración y defensa del TFG. El otro nivel competencial, hay menos déficit competencial, pero también aquí hemos agrupado en gestión, la gestión del tiempo, comentaba algún compañero ahora, el razonamiento cotidiano, el uso de las TICs, el razonamiento sintético, la creatividad, la habilidad para el aprendizaje y el pensamiento reflexivo. Insisto, son competencias que tienen también un déficit competencial importante. Sin embargo, en este caso, se consideran muy competentes. O sea, consideran que en estos tres, comunicación interpersonal, liderazgo y trabajo en equipo, se desenvuelven perfectamente a la hora de afrontar el TFG y su defensa. Con lo cual, eran datos que también nos llamaban la atención. Como conclusiones, pues parece ser que no somos capaces de formar a los alumnos en competencias transversales de cara a afrontar un reto como es el TFG. De ahí que deberíamos pararnos, sobre todo en estas cuatro competencias, al menos en nuestro caso. Por parte de los profesores y los responsables de los títulos, pues quizás es necesario formar y profundizar en el tratamiento de estas competencias. No hay problemas en las competencias específicas. Está claro que formamos a los alumnos en competencias específicas, pero sí que las carencias y los déficits, en este caso, sí son bastante significativos. También, como la compañera, las herramientas que tratamos de generar, incluso la formación continua sobre el TFG, queremos elaborarla, al menos es una pretensión, de cara a que pueda ser útil para cualquier estudiante de grado, o sea, que sea compatible con los distintos grados de la universidad. Y todas las actuaciones deberían ir en esta línea, cerrar la brecha entre la formación tradicional, centrada en el conocimiento y la formación integral. O, bueno, como ha sido siempre en la universidad, por tradición, en este caso, las competencias específicas sobre las transversales generan, si somos realmente capaces de fomentar más el procedimiento y no tanto los contenidos, que es por lo que se caracterizaba la enseñanza tradicional, la enseñanza clásica en la universidad. También, a partir de…, nos hemos generado tres cuestiones que os voy a comentar aquí que no hemos resuelto. Son tres preguntas que han surgido y indican estos resultados que, a pesar de la reforma legal, los profesores universitarios seguimos enseñando solo contenidos como ya estaba avanzando. Si también los profesores sabemos dirigir nuestras materias hacia la adquisición de competencias. Los resultados no van en esa línea. Y también si realmente tenemos herramientas para que esto sea así, es decir, para dirigir las materias hacia la adquisición de estas competencias transversales. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias.